Agua del Arroyo Blanco Que corre hacia mi corazón como un río Que nace y que muere en el fondo del mar Agua del Arroyo Blanco Para mí como la luna desnuda ante la noche Guiando mis pasos hasta el amanecer Siempre para mí eres lo primero Aunque falte el dinero, te quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta la tarde Tú serás la calma y el consuelo Hoy el aire que me falta algunas veces Agua del Arroyo Blanco Agua pasaste en mi ser Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme y quiéreme para los restos de la vida Y quiéreme como se cree tú los días Y quiéreme de noche, quiéreme de día Y quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme y quiéreme para los restos de la vida Y quédate que mi alma es una bulería Agua del Arroyo Blanco Agua pa' saciar mis labios Agua de tu primavera De mi salamera pa' mi corazón Susurraré mil veces al oído Que jamás buscaré nada fuera a ti Jamás besaré como te beso a ti Créeme Créeme porque es tan cierto lo que digo Como lo es el sentimiento de un suspiro Como el frío que siente tu piel Sin abrigo, sin beso, sin sed Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Quiéreme como se cree tú los días Y quiéreme de noche, quiéreme de día Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Quédate que mi alma es una bulería Pero déjate llevar por el sueño que una vez vivimos Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Quiéreme como se cree tú los días Y quiéreme de noche, quiéreme de día Porque te querré, aunque te cueste sonreír Amor, te querré Y te daré apuñaditos las caricias Todas las caricias Y que la fe de mi alma es una bulería Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no It might seem crazy what I'm about to say Sunshine, she's here, you can take a break I'm a hot air balloon that could go to space With the air, like I don't care, baby, by the way Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Here come bad news talking this and that Yeah Well give me all you got and don't hold it back Yeah Well I should probably warn you I'll be just fine Yeah No offence to you, don't waste your time Here's why Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Hey Go Uh Bring me down Can't none Uh Bring me down Your love is too Uh Bring me down Can't none Uh Bring me down I said Uh Bring me down Can't none Uh Bring me down Your love is too Uh Bring me down Can't none I'm happy From me I'm happy Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Bring me down, can't numb me Bring me down, can't numb me Bring me down, can't numb me Bring me down, I said Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Come on, come on, come on When you feel like happiness is the truth You're abee You're abee You're abee You're abee You're abee